A ver Ricardo, te voy a poner en contexto. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Rivaldi. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi programa completo, lo que estaba haciendo con la gente. ¡No, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Mentira! Nuestro programa. Mi programa. Ya bueno. La cosa que pregunté, ¿quiénes vienen por primera vez? Me dijeron, sí, yo, yo, yo. Pregunto, ¿quién viene desde lejos? Y adivina, ¿de dónde ha venido gente? Carabayllo. Sí hay, ¿no? Comas. Ya, comas, bueno, hay comas. Comas, eso es lejos. Lejos y con tráfico. Comas, puntos suspensivos y más. Exacto, exacto. Y también hay gente, aparte de comas, ha venido de la punta. La punta, de la verga. Ricardo, no, de ahí no ha venido. O sea, no sé. No sé, subía. Hoy no, allá, otro día se ha bajado de ahí, dice. Ya chiquita, ¿eh? Sí, se ha cansado. Es chiquita, ¿no? De la ozoroche ahí arriba. Y ha venido gente. ¿Tú te has dado cuenta que Piqué y Shakira tiraban? O sea, ¿te has dado cuenta? ¿Lo pensaste alguna vez? Por supuesto que sí. Y que Piqué tiene una verga de este tamaño. Ajá, sí lo he visto también. Y que Shakira es de ese tamaño. Sí, sí, sí. El huevón un día se la va a olvidar, se la va a llevar en el pantalón. ¿Por qué no me cierran la cremallera? Ay, perdón. Los pelos de... Ahí salió la canción. Ahí salió la canción. Pero ya terminaron, Ricardo. Ya no hay que... Ahora que Shakira ya está sola, debería tirar con alguien que tenga una verga acorde a su tamaño. Yo creo que... O Piqué le dejó, pues, un vacío muy profundo, ¿no? Que puede volver a llenarse con amor. Es verdad. Hablaba de su vagina. Ricardo, tú no tienes derecho a hablar de la vagina de Shakira. No. Pero de repente ha habido un oquedad, pues, ahora, ¿no? Ahí como en... Ah, bueno. Te quedo un poco cóncavo. ¡Ricardo! La... ¡Hola! ¡No! Ya, bueno. ¿Qué te estaba diciendo antes de esto? Que te duele la cabeza. No. Ah, te estaba diciendo que la gente ha venido de lejos. ¿De lejos? Y ha venido gente desde Pucuzana. Eso es bien, lejos. Ahí está la gente de Pucuzana. ¿Quién? ¿Quién ha venido de Pucuzana? ¡Shh! ¡Buena! Cuidado de roba. No, mentira. No, mentira. Mi barrio. Han venido desde Pucuzana y de acá. ¿Dónde han estacionado su barco? No, no. Pero el momento es que estamos en Barranco. Han caminado un poquito nomás, dice. Así que ahí está. Su chalana, eh. Su peque-peque han venido. En peque-peque. Dice, ¿a qué suena? Ellos eran. Qué feo suena el peque-peque, ¿verdad? Suena feo. ¿Qué huele a gaviota? Me parece conocido y añoro ese olor. Extraño Pucuzana. Y ha venido gente de más lejos de Pucuzana, Ricardo. Más lejos de Pucuzana. Más. Pisco. Pisco. No, no, pero para el norte, para arriba, para arriba. Ancash. Más lejos. Más arriba, más arriba. Trujillo. Más arriba, vete, Ricardo. Alaska. Regresa un poquito. Creo que te has equivocado, abuelo, huevo. Regresa. Groenlandia. Regresa un poquito, Ricardo. Un poquito más. Un poquito antes. Un poquito antes. En Salvador. Un poquito después. Un poquito después. Ya no se habla español. No se habla español. Ontario. Ya no sabes dónde queda eso, ¿no? Sí, sé dónde queda. Ontario queda en Canadá, ¿ya? Porque sé por qué ahí está mi amigo. Pregúntame otro. Montreal. Montreal, sí. Montreal, Montreal. Ya, bueno. No, viene desde... Ah, tampoco se habla inglés, pues, ¿no? Desde New Jersey, Patterson, Estados Unidos. New Jersey, Patterson, Estados Unidos. Ajá. El señor justo me estaba contando. ¿Quién, señor? Ah. Ahí está el de los dólares. Cuidado. Adelante están los de Pucuzana. Pero es peruana. Pero es peruano. Claro, es peruano, sí. Hemos estado conversando y me estaba contando que el choclo está carísimo. El choclo está carísimo en New Jersey. Sí, sí. Tienes que ir a New York para conseguir lo mejor. ¿De verdad? Yo viajaba a Ricardo. ¿Pero qué choclo, el americano o el de acá? No, el de aquí, pues. Es que el de acá no nace allá, pues. Claro, el de acá es gordito, redondito. Pero a mí no me gusta el choclo acá. A mí me gusta el americano. Aplaudan los que creen que el choclo grueso y grande es mejor. Aplaudan los que creen que pequeño y así es mejor. Así de popular es tu choclo. Bueno, en Estados Unidos hay más gente, si quieres comparar. En verdad no soy fanático de ningún choclo yo. Ni del choclo, ni del maíz, ni de ninguno. No, no como. Ese no como. Ahora, ¿cuál es mejor? Ninguno, ¿no? O sea, son choclos. Es maíz, pues, ¿no? Es lo mismo. Son choclos. ¿Qué arroz es mejor? ¿El pacasmayo o el faraón, no? El arroz, por ejemplo, el arroz japonés es distinto al arroz peruano también. Yo creo que es porque le echan más agua nada más. No, el grano es más grande. Claro, cambia por tamaños. Pues no, nada más. No sé, de repente también por geografía. No sé. Es verdad. Eso lo aprendí en vikingos. ¿De verdad? ¿Ahí recién? Sí, Ricardo. Javier Purgal Vidal se cagó en tu vida. ¿Alguien sabe quién es él? Gracias. Por fin, carajo. Yo pensaba que todo el Perú había estudiado en el colegio de Norca. Puta madre, entre Norca y Jorge me están volviendo locos. Me están volviendo locos, carajo. Puta madre. Yo sé un poquito. No puede ser que nuestro presidente sea un profesor y tú seas tan ignorante. Yo sé lo que es la chala, la punta y la otra. Tú la chala la conoces porque usted la ha metido en la boca. La chala, la punta, la tingomaría. ¿Qué punta? ¿Qué punta? La tingomaría. ¿Qué? ¿La tingomaría? ¿Qué es tingomaría? ¿Tingomaría es lo que traigo entre Guánuco y Pucalpa? Ni para hacer chistes, ¿sabes? No, es grave. Entiendan, de verdad, desde una vez al público le digo, entiendan la ignorancia. Es un mal. Espérate, no. Tenemos que erradicar. Yo de repente no sé el nombre del broder, pero yo sé cuáles son las regiones del Perú. Costa, Sierra y Selva, eso sí lo sé. No, esa no es. Este huevón cuando yo acuesto a Sierra y Selva dijo, no, esto está hasta el pincho. ¿Y por qué? Y agarró y hizo otra cosa. ¿Qué dijo? Enséñame. Escúchame. No voy, no voy a suplir toda tu puta niñez en un programa. Yo quiero que la gente se entere la educación que hemos tenido en los 90. ¿De verdad quieres que se entere? Esto sale en YouTube. ¿Quieres que se enteren en serio? Sí. 120.000 personas que sepan lo que... Necesitamos, necesitamos que la educación sea mejor en el Perú. ¿Lo necesitamos o no necesitamos eso? Necesito público, de verdad, por favor. Porque si no, no, mis chistes cada vez se reducen más. Mis chistes cada vez se reducen más. Ya voy a leer, Ricardo. Después dicen solamente ese chiste de pichi y de poto. Porque es lo único que sabe, hijo de puta. Y eso, puta madre. Ricardo, a mí ninguna persona se me acerca y me dice, norca. Escúchame. ¿Cómo se llama la región que está al nivel del mar? Nadie. No ha sido importante para mí hasta este momento. Que estoy pasando la vergüenza de la vida porque soy un ignorante de mierda que no sabe algo de primaria. ¿Entiendes? Bueno, te voy a dar una salvedad, pues, ¿no? Ok. El cerebro tiene un límite. ¿Ah, sí? Sobre todo el tuyo. Dentro del cráneo. El cerebro es una computadora. Entonces, si quieres que entre más, tienes que votar. Claro, claro. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que vas olvidando porque no las usas. Claro, como lo de Juan Gabriel Vidal. Exactamente. Sí, sí. Porque no lo uso. Hay gente que vas a olvidar cosas. Sobre todo tú. Sí, o sea, yo lo sé, amigos. Yo lo sé. Ya lo acepté. Quiero estar en el momento que te da Alzheimer. Es el hereditario, en realidad. Lo que me han dicho es que puede ser y eventualmente me va a pasar. Va a ser. Sí, por eso cuento toda mi vida incompleta, para poder ver y recordar. Drew Barry Morales. Exacto, exacto. Quiere poner tu video. Y yo largo. Ay, no puede ser. Me encanta esa película. Lloro la parte que nos fungan. Me encanta. Me encanta esa película. Ah, y he visto, he ido a ver Thor, ese de Amor y Trueno. ¿Amor y Trueno? ¿Así se llama? Ajá, Amor y Trueno. Ese es de Iguana Producción. Sí, Thor, Amor y Trueno. Y sale, y salen así. Amor y Trueno. Yo me esperaba, pues como cualquier película de Marvel, pues una película normal. Las de Marvel no son normales. O sea, bacán, chévere, bonita, entretenida, ñi, 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 que trata de ser graciosa, pero es graciosa para tus sobrinos, pero para ti como que, ah, sí, ah, buena, buena, vivazo. Mañas una guasi, mañas. Sí. Pero esta película de verdad ha estado bastante graciosa, Ricardo. Tienen el timing, el timing bien marcadito, bien bonito. ¿Cuál es para ti el superhero más imbécil? El superhero más imbécil. De Marvel. A mí me parece, por ejemplo, el de la chica esta, la nueva, la América, que puede traspasar dimensiones. América Chávez. América Chávez, ella puede traspasar dimensiones. Miss Marvel se llama. Ella no es Miss Marvel. ¿No? No, no. No, no. ¿Y la hija de Rosa? La mi, la, la... ¡Ah! La que vive en... ¡Ja, ja, ja! La rumorosa. La, ah, es de, es de Pucuzana. La rosa de Boulevard. ¡Ah! De Boulevard Rosita. Esa es su super puta. Acostada a la señora Lucha. ¡Ah! ¡Super puta! ¡Michago! Super puta, sí, sí. No digas así a la señora Rosa, ¿ya? Es muy querida por todos. Super puta. Mira, a mí Spiderman me parece, me encanta Spiderman, pero es un superhéroe huevón. No creo. Yo no entiendo cómo te... Besa de cabeza a la gente. ¿Cómo te puede gustar Spiderman si le tienes miedo a las arañas? Porque él no parece araña. Norca ve una araña. ¡Uy! El otro día te cuento. Ahorita está Noel Chajiris en Chadizar. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Ahorita está Noel en el teatro. Y la cosa es que el camerino más bonito es el mío. ¡Ah! Él está en tu oficina. En mi oficina y camerino. Ok. Entonces, este... He tenido que limpiar. Y en eso agarro y levanto, no sé, una ropa así. Y la guardo en una maleta. Y siento... ¡Para acá! ¡No, no, no, no! Y dije, ¿qué es esto? Y agarra así. ¡No, no, no! Y abro. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Una arañaza. ¡Ay, no, 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 no! Pero una arañaza gigante, Norca. Gigante. Y la tenía aquí. ¡No! Y desde ese momento... Tengo poderes. ¿Has venido balanceándote, Ricardo? Desde el canón. Sí, porque estoy mareado. Del veneno. Del veneno. Ricardo, eras tú. Es el multiverso, el chancho araña, el chancho araña. Ay, qué terrible. Bueno, hoy estuve con el Kakashi, con Max. Hemos estado grabando porque el 30 de julio es el show de aniversario, de mi aniversario, porque ya cumplí 10 años de comediante. ¿Ya cumpliste 10 años? Sí. Espero para aplauso. ¡Oye! Gracias, amigos, por ese espontáneo aplauso. Disculpen, yo no quise enseñarle. Mentira, sí. Sí quise enseñar. Ya bueno. Hay errores. Hace 10 años, Ricardo me dijo, no, Kakashi, estás muy triste, ven a ver comedia. Y me enamoré de la comedia, la comedia me salvó. Y estoy muy feliz porque lo voy a celebrar junto a Max Santibáñez, que también es un comediante que... ¿Qué fue tu novio? No. No es mi novio, no ha sido mi novio. Hay videos. Hay videos en tu... No, él no se diga más, son sketch. Antes de Mateo fue. Pero todavía estuve con Mateo y su novia. Me reclamó, pero bueno. Bien hecho. No, me dijo que, puta, ¿por qué te presenté a ti? Mateo no te olvida. Cállate, Ricardo, qué pesado que eres. No puede tener sexo... ¡No, cállate! Él abajo no puede tener sexo. No puede, alucina. Después de ti, esa espalda no quedó igual. Yo le dije que se vea en San Juan de Dios, no me hizo caso. Ya bueno. La cosa es que... ¿En qué estaba hablando? Ah, ya. Entonces, el 30 tenemos un show aquí en el que van a hacer un roast. No sé si saben lo que es un roast. Es un show para fastidiar al que homenajeas. Ajá. Entonces, los invitados de honor vamos a ser Max y yo. Y todos los comediantes amigos que se van a presentar con nosotros van a hacer bromas sobre nosotros. Y hoy me he dado cuenta que ese show va a estar recontra negro. Porque se presenta... ¿Como Miles Morales? ¿Como quién? ¿Como quién? Ya, va a estar recontra negro, ya. ¡No! Va a estar recontra negro. Porque va a estar Juan Mancilla, va a estar El Cacash, va a estar Toby, va a estar Diego Zúñiga, va a estar El Experto en Asombro, Guilherme Neira, este... Voy a estar show, va a estar Max. ¿Qué día es? El 30. Tengo show. No, mentira, ¿de verdad? Sí. ¿Aquí en Lima? Sí. Si la haces. Si la haces. Tengo hablando huevadas este día. Ah, qué aburrido. Pero si quieres me puedes pagar el fee de hablando huevadas y ya voy. No, pero puedes mandar un video. Ahí te ponemos. ¿Dónde vas a ir acá? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, también de repente vas a... El alquiler está... Sí. ¿Está contemplado? Sí. Ok. Y de repente también va a estar Ricardo que ojalá, ojalá. Ojalá llegue, ojalá llegue. Ojalá la hagas, pues porque el Rose va a estar bien chévere, van a venir a molestarnos y todo. Y es algo que no se ve así nomás, de verdad. Es un show que no se pueden perder. Y aparte de eso, también hemos estado grabando para ya hacer la final del No Se Diga Más. Y la final la vamos a estrenar ese día, pues acá. Ojalá que lo terminen, de verdad. Ojalá. Es que sí, lo estamos terminando. Ya hemos grabado ya lo último ahora. Qué bien. Este, y en verdad está bastante divertido. Fue muy divertido, la verdad, grabar eso. Sí, ha sido muy divertido grabar. Ahora, por ejemplo, también nos hemos matado de risa con Cacash, todo. De verdad, ha dado bastante nostalgia. Porque cuando, ¿te acuerdas antes? Éramos todos, pues. Éramos todos. Claro, Ricardo, renegando en el trípode, renegando con la cámara. Renegando con la edición, renegando con todo, yo hacía todo. ¡Ay, qué épocas! Hasta que nos dijo, ya, a ustedes. Y me fui a ser exitoso. Y sí, es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Nos dejó y le llegó el éxito. De ahí cuando yo los dejé, me di cuenta que eran ellos. No, mentira, mentira. Pero sí, es yo. Bueno, igual quiero tomar este tiempo para agradecerte, Rivaldo. De verdad, por esto, Maña. Por el programa, por mi vida, por la comedia, por lo que me lo presentaste. Y en verdad cambió mi vida. Ha estado muy chévere desde ese momento. Así que, gracias. Gracias a todos ustedes también. Y gracias a ustedes. Gracias, chicos. La mía también cambió. Tengo dos denuncias. Y... Solo por este lado. ¿Te parece si comenzamos el programa? Ah, no, no. Pero antes, antes, quiero comentarte. ¿Te acuerdas que la vez pasada vinieron y nos dijeron, ¡Ay, chicos! Que sí, que les arregló sus zapatillas. Que están hasta las huevas. Porque lo vieron a Pachi afuera. Pachi es uno del próximo. Ay, no. Yo les quiero contar esto, en verdad. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Les voy a contar una infidencia. Chica. Vino, les cuento. Vino unos chicos que dijeron, Tengo una empresa de que restauramos zapatillas. Que se llama Republic of Shoes. Republic of Shoes. Ok. Entonces, dijeron Norca, Ricardo. Y Norca, buena gente, dijo, Escúchame. Y a los de mi equipo, Ya, también. Yo no traje zapatillas, porque no tenía justo en ese momento para traer zapatillas, porque las mías están ahorita bien. Norca trajo un par. Claro, porque... Nadie más trajo, por una lógica envergüenza. Porque iba a ser algo gratis, ¿no? Como un favor, ¿no? Y el hijo de perra que está en la puerta que nos hace entrar, trajo dos bolsas llenas. Dos bolsas llenas. Dos bolsas llenas de zapatillas. Una que ya tu dedo gordo se sale por arriba. Ya que... Ricardo. Qué feo. Yo le dije, no, 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 no. Es que tú no has visto sus zapatos. Oye, lo han dejado muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Cuál? Pero hay fotos. Entonces, Johan ha preparado unas diapositivas. De verdad, no me jodas. De verdad. Pero mira, esa es Amistad, que estaba así hecha mierda. Y ahora está, mira, nuevecichis. Oye, de verdad, la dejaste... Espectacular. Ahí están, ahí están. No, ¿quién, dónde? Ahí, ahí, ahí están. Oye, bien hecho, ¿ah? Están, mira, están bellas. Mira, ve, esas también ya están lavadas, ¿no? Y mira, yo estoy mirando como... Ahí, mira, estoy mirando como diciendo... ¿Por qué no tengo una taba en la cabeza? Ajá. Acá se pelearon con la plantilla un rato, pero después sí sobrevivieron, así que pudieron acabarla. Oye, increíble. Se han dejado nuevas. Se están de puta madre, ¿sí o no? Se ven bravasas. ¿Hay otra más? Ah, mira. Oye, de verdad. Hasta Amistad Satán estaba sorprendido. Oxatán, Oxatán. Oxatán. Mira, mira eso, Ricardo. Que tenemos un abuelito que trabaja con nosotros, Ricardo. Espérate. Espérate. Tu abuelo Hugo, tu abuelo Hugo también tiene cámaras. No, no, no. Alcanzó al cámaras. ¿De qué, de qué es eso? De Pachi. ¿De qué es eso? Yo creo que Pachi dio su casa y le he dicho, abuelo, mamá, ya, de una vez, lo que tengas. Rápido. Las conversaciones de su abuelo. El que usa esos zapatos no tiene pies, o sea. Escúchame. ¿Qué, qué, qué se pone eso? Pachi, ¿en serio? En verano, brother, en verano, sí. ¿En verano, en verano de dónde? En verano del 53. ¿Qué verano es ese? Es el Charleston. No sé, brother, pero mira cómo las han dejado. Parece que... Claro que sí, mira, esto está nuevo, esto es un chasqui, mira. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos míos. Hoy a una edición más de Completa de la... Escúchame. La historia de Diamond ha dado la vuelta al mundo. ¿Les gustó esa historia? Buena la historia, la de Diamond. No sé si no la han escuchado. La gente está, se han separado los completísimos en dos bandos y se están atacando los comentarios diciendo que no, que Diamond sí existe, no, que la chica está loca. A mí no me importa, solo lo quiero verlo otra vez. Es polémico. Pero es polémico pues lo que has hecho, Ricardo. Me encanta. Gracias a las personas que tienen, ¿cómo se llama? Problemas psicológicos. Que nos escriben. Que nos escriben. Un montón de gente agradece los comentarios y nos dice gracias por su programa, yo tengo depresión, la chica, la cura. Justo estaba editando Hablando Huevadas y este programa que va a salir el domingo, hablamos mucho sobre eso, que la gente nos escribe sobre que están tristes, que están mal y yo desde acá, o sea, de verdad, gracias por todos los lindos comentarios que me mandan y todo lo demás, pero no me interesa. ¡Ricardo! Es que me carga, a mí me carga. Sí, de verdad que sí, porque hay personas que te escriben todos los problemas que tienen y es como que, y hay otras personas que sí, no, que la estoy pasando mal y ustedes me acompañan, me ayudan, me cambian el ánimo, me cambian el día. Últimamente la gente me pide plata, mucha plata. ¿Ah, sí? Sí. Es que tú paras diciendo que tienes mucha plata. Pero no por eso te voy a prestar, pero tampoco. No. Hay gente que me dice, Ricardo, acá me está yendo mal, no sé si me puedas prestar 14.000 soles para pagar mi universidad y yo. ¿Qué? ¿Estaré cachando a tu vieja para pagarte los estudios? ¡Ricardo! Pero sí, pues. No, pero gracias, gracias por que les ayude, de verdad es un efecto colateral. Claro, hay mucha gente que vivía con el Diamond adentro y ahora saben que es algo normal. Ya es algo normal, de verdad, gracias. Mucha gente lo tiene, gracias gente. Hay otra chica que también, ah, en los comentarios ha dicho que también ve presencias. Sí. Así de people. Hay gente que ve gente muerta. Yo veo gente muerta. Estás loca. No sabemos todavía. Oye, te cuento que, yo bueno, te cuento que yo tengo TDHA forte. TDHA fuerte. TDHA fuerte en cápsulas. Ya. Estás vendiendo, ¿qué? Quiero un poquito TDHA, por favor. Este, pero yo nunca he tenido que medicarme, pues. Ah. O nunca me medicaron. Otra vez me dijeron, oye, ¿te llevo pastillas para ver si tienes? Porque dice que tú tomas la pastilla y te cambia el mundo. Imagínate, imagínate que. Como, te vuelves flaco. No, imagínate, ¿sabes lo que tengo miedo? Imagínate que yo, de repente yo, o sea, mira. Te vuelves mujer. Yo les voy a contar una cosa. Por ejemplo, yo, todas las ideas que he tenido en mi vida son de la nada. Todas, ¿sabes? O sea, yo estoy así. ¡Y si grabamos un programa! Sí. Así soy yo. O sea, yo estoy así. ¡Dos huevones hablando sobre conjueces! Así soy yo. Y o sea, y de repente esa huevada. ¡Ah! Y se te vayan las ideas. Imagínate. Tomo la pastilla y ahora... Una idea, una idea. Porque tengo una. Una paz. Y de repente se acabó mi carrera por una pastilla. Es verdad. Tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, en fin, de verdad que me voy a hacer todos los exámenes. Hazte, hazte. Quiero saber si tienes la de la aldea. Estoy viendo una serie nueva también, muy buena. Se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Se llama Gu, una abogada extraordinaria o así. Ya. Trata de lo siguiente. Es una abogada que tiene autismo. ¡Buena mierda! ¡Ay, Ricardo! ¿Sabes por qué? Porque los chistes son de humor negro. Y esos chistes me gustan. Hay una escena muy buena donde están sentados todos y están en el caso. Y dice, bueno, tenemos que irnos a juicio porque en el juicio vamos a poder alegar que esta persona... Alegar un poco de lástima para la acusada. Entonces su compañera dice, bueno, yo soy la mejor litigando porque yo ya he estado en otra universidad y yo gané el premio. Y su compañero dice, bueno, yo siempre soy el mejor alumno como en público porque he estado en esto y en el congreso de tal. Y la chica que tiene autismo que actúa muy bien porque está... De repente sí tiene. Actúa así, actúa así. Y dice, bueno, si es cuestión de dar pena, yo tengo autismo. Es verdad. Fiscalía, esto está en Netflix. Así que demanden a Netflix. Exacto. En Corea. Si quieren puedo cojear un poquito. Yo estoy repitiendo un chiste de Netflix. Está bien. Me parece un chiste genial, muy bien planteado. Y aparte que hay un pata que se está enamorando de la chica con autismo. Entonces hay como un rollo de amor ahí. ¿Cómo te gusta eso aquí, no? Es que es chévere. Es que como la chica es autista, no mira a los ojos. Porque los autistas no pueden mirar a los ojos. Ya. Ya. Pero cada vez que se miran a los ojos es... Es como que claro, cuando cruzan miradas, que ya es difícil. Claro. La una está todo el tiempo así. Entonces cuando de repente agarra y cruzan miradas... Es increíble. Otra vez. Esto está en Netflix. Escúchame. Un aplauso para el actor que trabaja con ella también. O sea... No, y hay textos fuertes. Textos muy fuertes. Ricardo. Es que hay textos fuertes que me emociona. Se persina. Es que hay textos que... No, no. Hay textos que... Eso aquí... O sea, de verdad, gente de Corea, eso aquí en Perú, eso ya te funaron. Uy, no. Y te lo digo yo, que les sucede el caso directamente. ¿Por qué? ¿Qué dijeron, Ricardo? En una escena. Ya, esto no va a salir. En una escena están así. No, 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 que salga. Yo no lo dije yo. Lo dice el Netflix. Claro, claro. En una escena están así. Y la chica le dice... Sí, pero lo que pasa es que usted... Usted puede... Esta es la fiscalía. Que nos quiere cerrar el Windows. Está quitando la licencia a todo. Bueno, se las recomiendo, se las recomiendo. Está bien. Nada de autismo va a salir en este programa, por favor. Por favor, Johan. ¿Ok? Johan, va todo lo del autismo. No. Y si no lo pones ni tratas, a mírame los ojos. Ya, bueno. ¿Qué íbamos a hablar hoy día? No sé. La premisa de hoy... Qué confuso el programa hoy día. Sí, ¿verdad? Es confuso. No entiendo nada yo ya. Ah, ya. Nunca me había preocupado tanto como la vez que... ¿Cómo la ves que conté unos chistes? Han escrito muchas cosas. Nosotros vamos a leerlas y destruirlas porque esto es completo. Un fuerte aplauso para ustedes que lo están haciendo muy bien. Casi me ahogo en una piscina en el paseo del cole. Me preocupaba porque no sabía cómo iba a regresar mi hermanito. ¿En el bus del cole? ¿Qué ves? ¿No? ¿O qué? O sea, está... ¡Toma la C! Estaba en carrera de arquitectura y mi compañero no mandaba su parte. Era el más de Morón. Entonces lo llamamos y lo llamamos y lo llamamos. Hasta que nos contesta y era su mamá que nos dijo que había fallecido. Al teado le dije que haría su parte para que no se preocupe. O sea, sí, porque qué nota va a sacar mi difunto hijo. No, señor, no se preocupe. El alma de su hijo va a probar. Yo voy a hacer su parte, señor. ¿Qué onda? ¿Se murió su mamá? No, se murió el hijo. Estaba en carrera... Ya entendí, ya entendí. El compañero se murió y la mamá contestó. Y dijo, no, mi hijo se murió. Y el chico le dijo, no, señor, no se preocupe. Yo voy a hacer su parte. En la parte que le toca exponer, ya vamos a ver cómo hacemos. Porque yo no he estudiado eso. Dígale a su hijo que le eche tierrita. Ya no importa. Le dije que haría su parte para que no se preocupe. Es que anda, no va a terminar. Pero es que mira qué bacán poder darle ese que descanse. No, que descanse en paz. Ya no lo voy a joder. Ya que descanse en paz. Todo el bimestre le he repetido. Ya tiene una excusa. Claro. Está bien. Ya que lo puedes hacer. Ahora, señora, no sé si me puede mandar la parte que hizo él. Señor, su hijo tenía unos papelógrafos en su cuarto. Yo paso a recogerlo. Dígame que es aleatorio. No, perdón, me fui a la mierda. Y llegó a la exposición, ¿no? Una exposición de cuerpo presente. De cuerpo presente. Si la montaña no va más, la clase va a despedirse. Ahora, ¿tú crees que hayan sido tan cagones que cuando la nota, porque a veces te dicen, ok, pónganse notas dentro de ustedes. Ajá. Éramos cinco profes, pero uno no ha trabajado. Le hice un hueco al condón de mi primo pensando que no iba a tirar. Por suerte, se tiró un hombre. Buena historia. Buen final. Dice, se me hinchó la barriga. Pensé que era algo más, pero era caca. Es que eso pasa. Es una chica, es una chica. Es que de verdad. Es una chica. Yo también he tenido ya tres personas que me dijeron una vez que pensaron que estaban embarazadas porque le salió barriga y luego le dijeron, su bebé es una mierda. Escúchame, yo de verdad. A ver, hay veces. Es buena, ¿eh? No, es buena, es buena. Termino de almorzar, brother. Termino de almorzar y parece que voy a dar a luz ya, en ese momento. Nueve, ya estoy dilatando ya. Como decía un amigo, hay cacas que parece que tienen signos vitales. De verdad, ese niño iba a salir con DNI. Una vez Martín, Martín, no hizo del dos, dos semanas. Y de verdad, el hombre tenía a qué. Tosía. Ay, perdón. Ay, perdón. Siguiente historia. Nunca me he preocupado tanto como cuando una vez tomé una combi y me estaba llevando a un cerro desconocido. Ahí tú sacas tu GPS. Bueno, en combi no sé. En taxi tú sacas tu GPS para ver si estás yendo por el mismo lado del Waze. Y si doblan un lugar que no es, automáticamente la paranoia. Ya me raptaron, ya me violaron. Pero una combi. Me voy a quedar así quieta para que no me duela. Pero una combi. Es que, puta, son un montón de cosas que empiezas a pensar cuando te llevan por otro lado, Ricardo. No, debí de leer esta. Perdón. Verdad. Estaba en el gym haciendo una sentadilla y de tanta fuerza sentí que mi short pesaba. ¿Es mujer, hombre? Kevin, dice. Ah, es hombre. Ah, es peor porque se cae. Cholo, creo que está cargando como 45 kilos y 500 gramos. Nunca me preocupó tanto como cuando una vez no se le paraba. Creo que le compraré la pastilla azul. Creo que estás exagerando. Sí, a ver, hay gente que tiene problemas, pues, ¿no? Todos los hombres, todos alguna vez en su vida van a pasar por un momento donde el pene no va a funcionar. Pero lo que yo no entiendo es si están tan acostumbrados a que se les pare de la recontranada, ¿cómo no van a esperar que de la nada no se les pare? Es que, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Es que todos los hombres se alardean demasiado, carajo, del pene. No, que, puta, te voy a cachar. No sabes cómo te voy a partir. Te voy a sacar la mierda. A la mierda, concha de tu madre. Puta, te voy a hacer la que le hizo piqué a Shakira. Puta madre. ¿La que la saca? Primero te voy a... Pa, 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 que vas a tener dudas de divorciarte. Uy, no sabes lo que voy a hacerte, puta madre. Vas a olvidarte una vocal. A, I, O, U. Es verdad. Es que no sabes, no sabes, puta madre. Te voy a abrir el registro vocal. Te voy a abrir. Como un de Mércule. Mierda, en el lugar de sangre vas a tener semente. ¡RICARDO! Es que estoy harto de esa huevada. Me da asco. A mí también me da asco. A todos nos da asco. Porque el hombre, mira, el hombre si está muy ansioso no se le para. Si está muy nervioso no se le para. Si está cansado no se le para. Y si está muy descansado tampoco. Si toma, si toma mucho no se le para. Y si toma poco, tampoco. Hay muchas razones por las que no se puede parar un pene. Hay demasiadas huevón. El pene, el pene... El pene trabaja solo. El pene trabaja solo. El pene hace. No. Escúchame. El mío trabaja bien. No, no, no. Estoy harto. Estoy harto. He recogido... Creo que tú necesitas el tratamiento porque hay algo mal en ese... Si no se para nunca, entonces... He recogido diversas... Penes. Opiniones penísticas. Ok. Penianas. O penianas. Ajá. Por ejemplo, un hombre... La típica, ¿no? Cuando estás tirando, tienes que pensar en otra cosa para que no te vengas. Si piensas mucho en otra cosa... Te vas. Te vas. Claro, claro. Te vas. Exacto. Y ya no te vienes, pues. Claro. Tú estás así. Exacto. Si te vas, no te vienes. Exacto. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué carajo eres? Salpona. Quienes estar lejos y aquí al mismo tiempo, güey. Estás ahí, estás ahí dándole. Ahí, chévere. Va, va acá. Y de repente... Uy, no. Uy, no. Ya. Uy, no. No, no. Voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en otra cosa. Sí, voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en otra cosa. El dólar. Hace tiempo que no visité a mi mamá. ¿Cómo está ahí, mamá? ¿Por qué estoy pensando en mi mamá? Mi mamá... No, mi mamá... ¿Qué? Mi mamá... Ala, ¿no? Puta, mi mamá se siente sola. Hace tiempo que no la... No la vea mi mamá, ¿no? Porque soy un mal hijo. Esto es por culpa de mi padre, ¿no? Puta, mi padre murió. Lo extraño tanto a mi padre. Mi padre, puta madre. Y tu pene está ahí. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Ya no está en silla. El pene está... ¡Ah! El pene... Lo peor... Qué buena interpretación de un pene gordo muriendo, Ricardo. Muy bien. Y lo peor es que ya está muerto. Y tú sigues ahí dándole el huevón y está... Y está como... ¡Ay, no! ¡Ay, déjame ya! Entonces... Entonces, este... Relájense. Claro. Y pásenla bien, simplemente. Ahora, esta chica. ¿Ok? Es que es el pánico. Pues se te baja y automáticamente... ¡Ah, qué hago! No, esto no me pasa nunca. No me pasa nunca. No es normal. Es que ya comienzas a excusarte y la chica está como que... ¡Oye, brother! Tranqui, maña. No es que la chica me dice... ¡Se te fue! ¡Brother! Yo también soy calata. O sea... O sea, te has bajado conmigo aquí en el mismo lugar, mañas. Hay que trabajar juntos para levantar a esa huevón y terminar. Hay que trabajar juntos. Tranquilo. ¡Trabajemos juntos! Una bailadita, una... Algo. Hay que hacer algo, maña. Tranquilo. Una sopladita de huevos, una patata muy caliente, tiene fiebre. Algo, maña. Algo hay que hacer. Claro. Ahora... Manejemos el... La pastilla azul. Ya. La famosa pastilla azul. Nunca tomás. No, el viagra no. Hay varias pastillas. Bueno, yo no sé. Sé que hay... Dicen que también las mujeres pueden tomarlo. Justo te iba a decir. Sé que hay este... Esta pastilla viagra como para mujeres. Que aumente el líbido. Ajá, que aumente el líbido porque, bueno, pues también vivir todo el día con este huevón que no hace nada, no se le para nunca y... Obviamente, pero... Se te baja, te seca la chucha y ya. Sí. Entonces, lo que hace el viagra es darte esta huevón. O simplemente de ya. Es mejor porque antes te daban pues esta huevada del caballo, ¿no? ¿Qué caballo? Para que... Para no tener resequedad. Había un tratamiento que hace años que a las mujeres le hacían este... Y les daban... ¿Cómo se llama esta... Esta... Cosa que le dan a las vacas? Eso. Yombina. Pero no, o sea... Yombina Martínez. ¿Quién es Yombina Martínez? No sé, pero suena a un nombre antiguo, ¿no? ¡Yombina! Yombina, trae los huevos y la leche, Yombina, ¿eh? ¿Verdad, no? Suena a jovina. Claro, Yombina. Sí, pues... Ya bueno, a Yombina se le da a... ¡Yombina! Las reces. Ven, chúpame la pica, Yombina. ¿Por qué? Es una carmelita... Ah, no, carmelita es el niño narco. Ese es el niño narco. Este es una persona de antaño, un viejo, sí. El tío. Un viejo en su... En su... En su pórtico. Ahí con... En el pórtico. En el pórtico de su cabaña, con su escopeta, sí. ¡Yombina! Señor, por favor. Deja de rastrear. ¿Quién es usted? Señor. ¿Por qué está aquí en mi granja? Le voy a pedir que baje su arma, ¿ok? Porque soy negra. ¡Yombina! Es un crimen de odio. ¿Ok? ¡Yombina, hay una gorda acá, Yombina! ¿Se quieren llevar a nuestras tierras? No quiero nada de usted. Debe ser de Cáceres. ¿Dónde es Cáceres? Debe ser. Entonces, yo no me acuerdo qué estaba hablando antes de la Yombina. Que me concentró por completo. ¿La Yombina? Tú, idiota, con tu historia de Yombina, que te va a chupar la verga. Yo no me acuerdo qué estaba hablando antes. A mí no me va a chupar la pierna de Yombina. Yo no... Ah, ya. Eso estaba diciendo, ya. Que eso se le daba para que se estimulen y para que el lido suba o... No sé, no sé qué reacción había, pero cachaban. Una voz así, ¿no? Por así decirlo. Igual que la menopausia no era menopausia antes, sino era histeria. ¿Histeria? Ajá, era histeria. Y te mandaban a sentarte encima de tu lavadora para que se te pase. O un doctor... ¿De verdad? Un doctor venía y una máquina que vibraba... Es que de verdad te mandaba al doctor a sentarte encima de tu lavadora para que te masturbe sin que se supiera, pues, ¿no? O si no, las personas que tenían histeria iban al doctor y había un doctor que se encargaba de agarrar una huevada, una huevada que vibraba, que era eléctrica, que iba enchufada, y las mujeres echaban y el doctor las masturbaba con esta huevada, con este vibrador. Y cuando acababan, se iban felices y les arreglaban la histeria al toque, brother. Lo malo era que tenían que venir semanalmente para el tratamiento, güeyes. Oye, yo quiero... Pero eso pasaba. Oye... ¿Era un masturbador? Quiero estudiar medicina ahora. No, ya no hay eso, pues. ¡La concha de mi madre! Es que ya no hay histeria, pues, Ricardo, ya no es histeria. ¿Por qué nos quitan lo bueno en la vida? Ricardo, porque no somos histéricas, simplemente es hormonal. Pero igual, pues, de repente, pues, si te dan así una viejita que venga... Doctor, por favor. ¿Me puede masturbar? Doctor, no sé si me podría atender. ¿Cómo no, señora? Señora Jombina. Me hice caca en clase y pensaron que era una rata muerta. Así que eché poeta en mi carpeta para disimular. Yo me acuerdo que mi colegio, una vez, llegábamos, pues, ¿no? Y ya todos los días estaba como que oliendo raro, oliendo raro. Entonces ya nos quejábamos y nos quejábamos todos los días hasta que un día dijo, ya. Vino la promotora, vino una asamblea de madres, de familia, que habían venido a ver por qué los chicos se quejaban de eso, pues, ¿no? Entonces movimos las carpetas, nada, pues, ¿no? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Y en los armarios donde se guardaban los útiles, estaban siempre cerrados, pues, ¿no? Entonces se ve que hay como que un pedacito abierto. Y cuando abren el armario ese huele a pura pichi, o sea, pura pichi, horrible, horrible, ¿ok? Entonces la misa dice, ay, ¿quién? ¿Quién ha sido el alumno? ¿Qué ha orinado aquí? Entonces digo, como que, ¿qué carajos? ¿Quién ha orinado en el armario donde están los útiles, no? Estaban los jabones, estaban los papelógrafos, las tizas, todo, pues, ¿no? Entonces, ¿quién ha orinado aquí? Castigado ahorita en todo el salón, que no sé qué, que no sé cuánto. Un escándalo en lo promotora. No, no, no. Y en eso sacan un papelógrafo enrollado y estaba la mitad lleno de pichi y la otra mitad estaba toda comida. Comida como de polillas, una cosa así, pero no eran polillas. Sacan el papelógrafo y eso estaba comido. Sacan el siguiente papelógrafo y cuando sacan el papelógrafo, la rata colgando el papelógrafo. Había una rataza que se había metido al colegio y se había metido al salón y estaba viviendo de nuestra hojabón, ya, de mi millar que yo había llevado. De mi millar de hojabón de papel bulky, ya. Se estaba comiendo la rata, ya, y estaba pichando, pues, en todos lados y por eso olía. Y claro, todo el mundo pensaba, y a un alumno, y lo peor de todo es que siempre hay un travieso en el salón. Ya, y todo el mundo le está echando la culpa al huevo, y estaba, oye, un orinado, oye, 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 ya pedí, pues, lo van a castigar a todos. Todas esas asquerosidades, pues, Ricky, tú eres, Ricky. Justo, me encantaría haber sido yo, huevo, es una gran broma, pero no he sido, pues. Ay, ¿cómo vas a ver? Ya, se encuentra, se encuentra acá casi el mío, pero... Pero, si se encuentra acá casi el mío. Pero le cheguele ahí, pues, ya, para que no peses, pues, ya, después he reflejo, he reflexionado. Eres un caca hawaiana, huele. He reflexionado, pero la firme. Ay, qué risa. Pobrecito el chico, ya, tú me haces, tú me haces, ya, pedí, le, 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 yo lo he sido. Yo lo he sido, mío, yo lo he sido. Tú me haces, tú me haces, y luego la rata comiendo. Le dije que era la rata Ya ves Ya ves que yo no fui Ya cállate, nadie te cree La rata aprendió de ti Te ha copiado Carletos, ¿por qué has traído a tu rata? ¡A mi rata! Ha venido en tu casa Con tu sutilez Puta, que a mí nunca me pasó El otro día fue a la casa de mis papás Están reparando la cocina Y entonces entré, quería cagar Entro al baño así Abro la puerta Y una rata Atascada en el water Pero era una rata así Escúchame, estaba con la cabeza afuera del agua La mitad del cuerpo afuera y otra vez Así ¿Y jalaste o no jalaste? Yo jalaba, yo le cierro No, yo así abrí Y luego la rata hizo contacto visual Soy conmigo y No, ese ha sido uno de mis menores No le hagas contacto visual Temea, temea Hacer el contacto visual Y yo ya cerré Cerré la puerta y le dije Papá, tienes una rata Chao Y me fui mi moto Grandota hijo Se me nota Nunca me he preocupado tanto Como cuando una vez Se juntaron mi esposa y mi ex En una reunión Y se hicieron amigas Sin saber que eran hermanas de leche Y pasa un montón ¿Sabes qué a mí me pasó? Una vez estaba con un amigo Que era muy amigo mío ¿Ya? Jesús se llamaba Es amigo de todos Y nos ama Jesús era mi amigo ¿Y qué te dijo? No, él sí era una persona normal De carne y hueso ¿Ok? ¿Y no te dijo nada? No, no me dijo nada ¿No te dijo nada Jesús? ¿Estás seguro? No, yo no soy esquizofrenio Jesús estábamos en una fiesta tomando Y comenzamos a hablar sobre flacas Pues, ¿no? No, tú eres gordo Y estábamos hablando de flacas Nuestras flacas Y sí, yo estaba con esa chica Y me describió una chica Y me describió una chica Y me describió los problemas Y decía Me suena Y luego yo comienzo a hablar Y él dice Me suena a mí también Me dice ¿Cómo se llama todo esto? Este, Carmen González Carmen González Que vivía en Breña Sí, en Breña Ah, qué popular En el lugar Carmen González de Breña En la cuadra Sí Ese es mi ex, pues También es la mía Y yo le decía Jesús Jesús Y como que Nos abrazamos, pues, ¿no? Como que hermano Claro, claro Hermano, pero Y Jesús era bien tranquilo, ¿ya? Y esta chica era Es lo que cuenta la Biblia No Esta era Magdalena, ¿eh? Claro, pues Por eso digo La historia se repite Entonces agarro y lo abrazo Y digo Qué loco Porque este hueón Lo conozco de un lugar O sea Esta chica la conocí hace muchos años En un lugar X Y este hueón lo conocí muchos años después En un lugar A ¿Entiendes? Lejísimos Claro, claro Ok Y el mundo es un pañuelo Ella había estado con él Ok Y estábamos tomando, estábamos tomando Y en un rato ya estamos Menos picados y dijimos Y le dije ¿Sabes qué sería de puta madre? No 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 Llamar a Carmen González Hay que llamarla Pero es que yo no tengo su número Me dice Yo tengo su número Me dice Jesús Aquí está Y acabo de recargar mi celular Esa época del prepago Acabo de recargar mi celular Así que tengo saldo para joder Tengo saldo para joder Claro Pero tú no tienes nada O sea, no te duele No, ya pasó Yo también Ya pasó también Ok, ya queda mal Pa, 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 pum Hola Hola Carmen ¿Cómo estás? Soy Jesús ¿Qué? Pero si ya recé ¿Jesús? ¿Jesús qué? Hijo de Dios De Dios El de la vida Jesús No Jesús Jesús Martínez Jesús Martínez Ah, Jesúsito Dime ¿Todo bien? Sí Todo muy bien Porque estoy aquí Con Ricardo Mendoza ¿Qué? Hola Carmen ¿Y por qué Un lado como presidiario Ricardo? ¿Qué? Estaba borracho Ah, con estaba borracho Ron, es Ron Ron Hola Carmen Estoy acá con Jesús No sabía que tú también Habías estado con Jesús Estúpida Ah Ricardo Hola, ¿cómo estás? Estoy descansando Son las cuatro y media De la mañana Es martes ¿Qué chucha? Les iba a contestar ¿Por qué él le contestó? Y dice Y Jesús dice Es que Es que te extrañamos Sí Sí, Carmen Te extrañamos Obviamente Y en eso se escucha ¿Pueden dejar de fastidiar A mi mujer? Ah 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 Lo mejor que has dicho Soy Ricardo Mendoza Castillo Mi arroja es Ricardo el Comediente Esto pasó hace muchos años Encuentra en tal lugar No había Instagram todavía Ah, está bien Pero invente ¿Pueden dejar hablar con...? ¿Pueden, por favor, Cortarla a mi mujer? Y nos dice ¡Ah! Y le cortamos ¡Uy! ¡Nos contentó nuestro hermano! Ahora que me acuerdo Ya para ir cerrando Este Esta abogada de que no le baja Cuando yo tenía 16 años Creo, 17 Ya Que comenzaba pues mi vida O sea, con Carmen González Carmencita y yo Teníamos faenas Pero ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, manja! Esa mujer creo que Debe llamarse Yombina Espérate, 16 años, Ricardo Sí, yo tenía 16, 17 Ella tenía también 16, creo O 15, yo no me acuerdo Ok Éramos dos jóvenes Menores de edad Chibolitos Calenturientos Yo cuando era Chibolitos No quería tirar Y ahora menos No, no quería tirar Ahora sí Ahora recontraquiero Este O verdad Hay un comentario que dice Norca, con todo respeto Pa' cachar Dice Sí, sí lo vi Sí lo vi Me gustó ese comentario Ojalá que a Norca le haya gustado más Sí lo vi Sí lo vi Claro, déjeme Entonces, este Un día llego Y me dice No, no me baja Y yo le dije Ok, Carmen Eh ¿Cuáles son las escaleras más largas? No, mentira Por favor, ya Ahora solo fue ya, ok Es una fucking broma Carmen no existe O sea, sí existe Pues no, pero la broma no existió Ok, entonces Carmen González Este No le El primer piso no es escalera No le vino Pero En esa época Carmen y yo Habíamos terminado Y tú dijiste Me quiere amarrar Y Carmen No habíamos terminado Pero seguíamos teniendo relaciones O sea Los remembers Lo seguíamos viendo Claro Pero al mismo tiempo Que nos seguíamos viendo Veía a dos chicos más Y yo sabía Ah, ya Ella Ok O sea, yo sabía Que había tenido sexo A ver Pensé que Al mismo tiempo Yo veía a dos chicos más Yo veía a dos chicos más Yo no sabía Cómo repartirme Entre mi sugar Mi ex O mi actual Claro Entonces Carlos y yo Decidimos afrontar esto Ok, no Este Ella veía a dos chicos más Ok Que ella confesamente Me dijo Sí, yo he tenido sexo con ellos también Yo sabía que había tenido sexo con ellos Y no te digo que se lleve Y me llamó a Sayonvina Ok Entonces ella Entonces yo tenía sexo con ella Ella tenía sexo con dos personas más Bueno A los tres A los tres nos contó Entonces ese Ese niño Tenía tres papás Claro, claro Era mamma mía Era Papá mío Ya veía que era un día llegando You are the dancing queen Llegando a Grecia ¿Y de quién fue? ¿Y de quién era? No Y nos tuvo a los tres En esa época Jesús todavía no existía Este Era muy antiguo Pero tenía El buón La buena estaba con un cadete de la policía Ah, ok Era mayor que yo Conmigo Y con un piraña Bueno ¿Ya? Todas las escalas sociales Todas La mujer tuvo para elegir Entonces tenía Y este La buena Les dio un retraso de cuatro Cuatro semanas Cuatro semanas Y en ese momento Puta Tuve la preocupación más grande de mi vida Ok Porque Ella me decía Yo Yo quiero que tú seas el papá Una cosa es que tú quieras Y otra cosa es que sí soy Yo quiero que tú quieras Ok En esa época yo no sabía tanto sobre el aborto Así que Este Y aparte ella quería tener al hijo Ella quería Mira Pero de repente no era tuyo Ricardo Y tú eres un tan huevón Que si le ibas a Escúchame Cuando ella me dijo Lo hablamos Cuando recién comenzamos Lo que hablamos mucho Sobre el tema de la maternidad Porque ella había perdido a su madre Cuando había sido muy joven Ah Entonces ella quería ser mamá Entonces ella quería ser mamá Y yo no quería ser papá Claro Yo solo quería cachar Claro Como la mayoría que son papás Exacto De verdad Sí Niños Niños que ven este programa Tu papá no quería tenerte Tu papá nunca quiso tenerte Tu papá te agarró cariño Tu papá se agarró cariño Es verdad Claro Tu papá solo quería cachar Claro Un embarazo no deseado Y encontrarse un perro en la calle Eso es muy parecido ¡Ricardo! Es que nadie quiere tenerlo Pero al final te agarré Eso sí Ya eso sí no va Eso sí va No va premium Eso va Eso va ¡No, Ricardo! No ha dicho nada malo ¿Has comparado? ¿Has comparado? A un niño con un Adoptar un perrito Claro Ya Con tener No, con tener un hijo Es muy parecido Mira, llega a tu casa Sin que tú lo quieras Ok Primero tu vieja se molesta Y luego se cariña Es verdad Claro De vez en cuando lo pateas Y no sabes El perro Digo el niño Claro No, digo el perro Claro Claro, claro, está bien Entonces, este Ella me dijo Si lo quería tener Entonces yo Durante dos de esas semanas Yo siempre lo iba a ver 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 Pero Cuando lo iba a ver Este, era complicado ¿No? Porque estaban los otros dos chicos También Claro ¿Cuál fue el primero? Claro ¡Qué huevón, Ricardo! Te lo quería chantar a ti Escucha Ya, ok Escucha Ok, escucha ¿Qué cólera me da? La preocupación Llegó a tal punto Ok En que ya no pude un día más Y estaba así sentada En mi sala pensando ¿Y esto le contaste a mi tía Gaby? Escucha Ahí llegó la preocupación Claro Que un día estaba sentado Y entra mi papá Y me dice Hola, hijo ¡No! ¡Ricardo! Este papá que viste la rata en el baño Yo también la vi Llegué dos horas Y llegó ¿Qué pasa, hijo? Creo que voy a tener un perrito Digo, no Creo que voy a tener Creo Dije Papá, vamos Vamos, papá Vamos al parque Ya Como todo un hombrecito Claro, claro 16 años, 17 Le dije Bueno, papá Yo y Carmen Tenemos relaciones sexuales Y mi tío ¿Qué te dijo? Y mi papá me dijo ¿Ya? ¿O qué, hijo? Y Y a Carmen no No le gustan los gordos Carmen está embarazada Le dije Está embarazada No, no, no ¿Qué te dijo mi tío? Y puta, mi papá Hijo ¿Qué no va a decir tu mamá? Y mi papá Bueno Ese es el hombre, ¿no? No, mi papá Muy tranquilo Me dijo ¿Estás seguro? Y yo le dije Sí, papá Bueno Es tuyo Papá, bueno Ella dice tal cosa, tal cosa ¿No? Y bueno No le viene la regla Ya debe haber venido ¿No? Y en fin Hemos tenido relaciones sexuales Este Sin Sin cuidarnos Este Muy rico ¿No? De hecho Pero no se hace Por lo que Usen condón A pelo A pelo Usen condón A pelo A mucha gente ya hay Me venía afuera, papá ¿No? Papá me venía afuera En su boca a veces ¿Qué más hacía así? Pero Viejito pero útil Claro Viejito pero útil Y la cosa es que agarra Y me dice Bueno hijo Antes que nada Felicidades por Bien cachadita Pero bueno Pues la verdad Que asumir las responsabilidades No le contemos todavía A tu mamá Uy Hasta estar completamente Seguros Y estuve De puta Con los huevos Así pero Claro Cada vez que mi papá Veía a mi mamá Y yo quería contarle Yo quería contarle a mi mamá Y estaba Mamá Y mamá ¿Qué te pasa? Nada Ay nada Tranquila Mi papá Me apañaba Un poquito ahí ¿No? Es que mi papá es sabio ¿No? Claro Estuve De puta Muy 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 Con los huevos Así Hasta Un día Que Este Me cita ¿Quién? Carmen Ah Y voy Y yo ya había Ya parece Ya era cuarta semana Entonces yo ya había Asumido mi paternidad Ya la había asumido Llegaste con el coche Mira Carmen Compré Compré mi Mi sombrero Y mi portafolio Comí puro Me voy a trabajar Me voy a trabajar Sí ¿Dónde está mi hijo? Abrías tu maletín Sacás tu bolsa de frunas Lleve señora Por favor Le he cagado Este Ya a ver Entonces Te cita Me cita Y me dice Me vino la regla Y le bajó Después de cuatro semanas La regla Lo raro es que Que los coágulos Eran bien grandes ¿Qué oscuraza que soy? Estás oscuro hoy día Y es feo ¿no? Hoy día tú Te has pasado todo el show No me reconozco Chica Oye Estás pero Como Miles Morales Este Ya bueno Y le vino Y le vino Y me devolvió el alma Al cuerpo Obvio Obvio Me volvió el alma Al cuerpo Y luego O sea fue como que Ok 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 No vamos a Hacer papás Ok Está bien Y por breves segundos Fue como Ya estaba Ya estaba acostumbrado Claro La idea de Papá Ya no voy a ser papá Claro Era como que Ya había Me había acostumbrado Claro Ya fue como que Ok 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 Este Bueno Es que lo habías asimilado ya Y escúchame Pero es que ahí alucinas Porque comencé a decir cosas como Bueno Parece que mi hijo no va a venir Que hijo No hubo Cual hijo Que hijo No había La justa se ha llegado a salir tus huevos Agradece Que hijo Ni siquiera sabía Claro Que hijo Bueno No es momento de que mi hijo venga al mundo Que hijo Estás hablando con judeces Ricardo Y decía yo mismo Que estoy hablando Y le decía Oye Y me dijo No te da pena Y yo le dije Si Si me da No No me da pena No Claro Ni siquiera sabía si era mío Exacto Y despertaste Te estoy diciendo Ni siquiera sabía si era mío Este Si Eso es lo que te quería decir Eh Me voy a quedar con Carlos Y me dejó Lo sabía Y me dejó Y se fue con Carlos Es que tú eres la mejor opción Ricardo No es porque Carmen sea mala Ni nada Va a tener un hijo Y en este momento Yo tengo que pensar En el futuro de mi hijo Tengo un piraña Tengo un Carlos Y tengo un Ricardo Mendoza Que es hijito de papá Que está asegurado Pero yo no era hijito de papá Y papá Tú sabes que no tenían plata En esa época No Pero al piraña Y al Carlos Que no tenía nada Bueno Al menos tu familia Tenías una familia Constituida ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces ya yo veo Lo mejor para mi hijo Punto ¿Quién es el papá? No me interesa Papá es el que cría Punto Y ya está Así que ni siquiera necesitas Cachar para volverte papá Imagínate Perdón Bueno desde acá Carmen Tú querías aprovecharte De mi primo Eso es lo que pasa Y se aprovechó Bien aprovechada Muy bien Bien Ricardo Bien aprovechada Bueno nada Este Donde estés hijo Hasta aquí completo Muchas gracias Por venir Un fuerte aplauso Para ustedes Adiós Gracias Gracias ¡Gracias!